Llamando, olvidame te llamando Yo me tengo que duchar Lo estoy abriendo, pom pom Voy a cambiar la categoría, rápido Pom 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 Que titulo puedo poner Dejad de poner sexo, chicos Fornicar, es que de verdad Somos todos igual de tontos, ¿verdad? Somos todos así Sí, claro que sí Si no gana Si no gana la buggy Hago el pino Eso está bien Relaciones sexuales El otro día La última vez que hice directo Que mi madre me regañó Porque estaba gritando Claro que no me haya regañado ahora A lo mejor si abro el whatsapp Sí que me ha regañado No me ha regañado Cuando me regañó el otro día Mi madre Uy, voy a poner el sonido De las alertas Que ya no hace falta que esté directo Cuando me regañó El otro día de mi madre Que estaba pegando voces Y dije yo Venga chicos Hacedme quedar bien Y le saco una foto al chat Me ha dicho que le había hecho Mucha gracia Y que se notaba Que había buen rollo Buen rollo, ¿sabes? No tiene ni idea Aquí todo el mundo Es asqueroso Los insultamos O sea Probablemente la comunidad de Miguel Líos La peor comunidad de Twitch Pero bueno Si cree eso O mejor Así Se piensa que Está haciendo algo útil No, pero estuvo bastante bien Estuvo A ver Fue gracioso Fue bastante Fue bastante gracioso Fue bastante gracioso Estáis siempre de cachonde Pero cuando pido algo importante Me hacéis caso Eso es lo bueno ¿Vale? Aquí todo el mundo Quejáis lo que queráis Pero si Digo Oye Poniendo se quepa de madre Todo el mundo ahí Venga, va, va Es el momento Pon, pon, pon Ah, se me está todo Dezando el furnite Por la cara Estoy siendo incendio Y no sabía Es que siempre me pasa lo mismo Qué grande Tengo esto O sea, tenía ¿Ya me has tapado Que al final? No Si te he dicho Que ya lo llevaron ahí vosotros Ah, vale Le voy a llamar yo Porque si no Es que no Si no nada O sea, nada Te lo digo Estoy llamando a Paldo Que no me lo coge Claro, porque está En modo streamer Ah, se lo ha pillado Palot ¿Qué, qué, qué? Vamos a lo de furnite Eh, sí Que se ha ido Frank Voy, voy Sí, va Está jugando Súper motivado, tío Tío Me despierto Nueva M Yo no entiendo Joder, la que estoy liando ¿Cómo se pasa Un canal de Twitch? ¿Cómo se pasa Un canal de Twitch Desde el móvil? No sé No sé cómo se hace Supongo que me tengo Que meter en el directo ¿No? Aquí hay un compartir Míralo Hola Hola Que estaba en el mitad De la partida Del Overwatch I have diarrhea Ah, espérate Prepara la capturadora Y todo ¿Qué tal lo de Frank? Si tuviese Gunter, ¿puedes parar Con los de Marcos Peña, tío? Te juro Solo te hace gracia, tío, hermano Bueno, ya robarlo Vale, ya me un poco Pero es que Si lo quemas mucho Se va a quemar rápido ¿Quién es Marcos Peña? No, no tiene O sea, no tiene rima Ni nada Pero me ha hecho gracia Que si estuviera Habría estado a huevo Ya Pero, en serio ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Me puedo explicar? Es que Yo creo que no es nadie Es que hay un chaval Que le hace gracia Decirlo todo el rato Marcos Peña Ah Vale Y Y está todo el rato Pues eso Dice Marcos Peña para esto Marcos Peña para lo otro Que está también Que es del chat O sea, yo lo Sé quién es del chat De Robalo ¿Qué está haciendo? Coja la capturadora Pero es que tengo aquí El radiador Le doy con la cremallera De la chaqueta A su lado Eh, sí ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo será? ¿Youtuber? Vale ¿Cómo será, youtuber? Verdecito tridimensional Vale Os explico mi técnica De grabación Tres partidas Ya está Y con eso Me vais a hacer un videito Listo Eh Vale A ver Esto sí Esto viene por aquí Y ahora se le mete la alimentazao No me lo puedo creer Han sacado un baile Exactamente igual Que el de las palomitas Pero sale una mano Sí, dime Luego a la noche Pues un rato Lo de las medallitas Que al final Lo hemos hecho Y estoy preguntando Luis Si me ha hecho Que después del Del Gimnasio puede Hola ¿Te ha muerto? Nunca esperé Estás perdida No ¿Pas lo? Pues sí que se ha muerto Sí Hay que ver El Batman Que ríe Está demasiado guapo Tu madre Tiene una polla Nada ¿Qué será yo? Me dio pena Por tu padre No, no era así No me sé la letra El día que Tu padre Se enteró Transesual Transesual Qué asco Yo no me río Por cosas normales ¿Qué es normal? No sé Define que es una cosa Normal de la que reírse Si hemos utilizado Ya el juego Lo hablo Let's go Es que tampoco Yo creo que haya Nada normal De lo que reírse Cada uno pues tiene Su gusto ¿Sabes? No sé Hola Hola ¿Hola? ¿Se me oye? Sí, perfecto Voy a agradecer Cosas vuelvo Rapidito Jero ¿Qué has puesto? Me quiero matar No, alguien ha dicho Me quiero matar ¿Qué? What the fuck Me quiero matar ¿Por qué? No entiendo Voy a leer los bits Que creo que Has puesto algo ahí Sí A ver Marcos Cua Si te hace por los 85 bits Y los 10 de después Me has puesto Hola Miguel Voy a Segundo bachiller Y mañana tengo que saber De historia en España En Fernando VII Hasta el bienio Progresista de 1856 O sea Yo me estudié Todavía estoy en España Igual obviamente Segundo bachillerato de examen Suerte para probar Por cierto Vivo rando live Más de un año Siguiéndote ya en Twitch Marcos Te desearía suerte Pero no la necesitas Vas a abordar el examen Y aunque ahora me digas Pues si no he estudiado Lo vas a abordar Léetelo Solo con leértelo Te vale Fernando VII Hasta el bienio A ver Es un tema denso Pero si lo tienes bien resumido Te lo sacas Te lo sacas fácil Y luego que me ha dicho Me estoy volviendo a ilusionar Por la misma chica Que por quinta vez Desde hace cuatro años A ver Marcos A ver Marcos O estudios O minitas Te tienes que centrar Y yo te podría dar consejos Pero no lo voy a hacer Mira Concentrado Quierete a ti mismo Focus No idealices Si sabes que no va a funcionar No va a funcionar Y si ahora mismo Crees que no tienes posibilidades No te tires a la piscina Centrado Haz deporte Come sano Saca buenas notas Sal a la calle Conoce gente Pum, pum, pum Todo lo tuyo Todo lo tuyo Todo lo tuyo Todo lo tuyo Sin miedo al éxito Va a haber momentos Que vas a empezar otra vez Joder Es que Es que la quiero mucho No sé qué No puedo Vas a ver las cosas ahí Vas a ver Vas a ver como que todo a tu alrededor No tiene sentido Tú ni puto acaso Concentrado Te has así golpeado en el pecho Vamos, vamos Vamos Y si quieres Búscate en internet Superar una Una ruptura de corazón O algo así Como se diga Y sale Hay muy buenos consejos Hay páginas con muy buenos consejos Mira por ahí A ver si te ayuda ¿Vale? Concentrado Marcos Marcos Examen de historia ¿Vale? Céntrate A eso Jero Gracias por los 10 bits Me fui Y justo cuando vuelvo Hablaste al Fornite Y luego me has dicho por ahí Que era de broma ¿No? Vale He vuelto Si veis contexto Me reñís No Vamos a jugar al Fornite Porque Francia ha ido A ginásio Toma No puedo más Así Matías Se ha ensordecido Y pa' lo que ha dicho No puedo más Por qué tengo esta skin Club de Fornite Oye Yo me salí del club Ya Ah bueno Esto de No sé Esa skin Que tengo Pero que cojones Es feísima La tuya La tuya Es nueva Si No sé Porque la tengo Me la habrán regalado Ah ¿Qué skin? La persona que te la ha regalado Ahora está Te he invitado Te he invitado Me acabé Con la pregunta Esta Es que Te he invitado Te he invitado Para que la veas Ha salido Ha salido El Batman Este Ah 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 En cuanto me escucho Doble Se me va a la cabeza El tío Tengo que aprovechar Se pone Ah 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 ¿Y esa skin ¿Por qué te la has regalado? Pues te la he regalado a alguien ¿Eh? Sí, sí, sí ¿Por qué son de la tienda? No sé Hola chicos ¿Sabes, Timmy? Nada, nada, nada Ruleado Joder Ya está, ya está, ya está Ya estamos bien Ya estamos bien Ya somos normales Vale, vale, vale ¿Ya somos normales? A ver, espérate Start recording Vale, estoy grabando Mateo Mateo no voy a venir Porque es así, ¿vale? En cuanto no le interesa algo Se va Vale, perfecto No pasa nada A ver, no sé No he dicho ni si que sí Ni que no Se ha ido A ver, sabéis que a mí Se me da muy bien morir en Fornite ¿A ti? Que va Sí Primera noticia que tengo de eso Sí, sí Se me da estupendamente bien Vale, entonces lo que voy a hacer hoy Va a ser Espirrando de morir Ya está Pero todos, ¿eh? Uf Vale No cogemos ni armas ¿Me has llamado para eso? Tres partidas Sí Porque es la mejor idea que he escuchado en toda mi vida Véal esto Vamos Es como muy épico, ¿no? Ya está, ya está, ya está ¿Sabes cómo puede ser gracioso? ¿Cómo? El escuadrón es completar Ah, no, porque entonces no vamos a morir de golpe Claro, claro, claro Lo digo porque es el típico Venga, chicos, ganamos O si no podríamos matar a nuestro compañero Lo más rápido posible No, aquí Aquí todo el mundo muy motivado ¿Es muy fácil esto? ¿Conseguir el récord? Sí, sí Venga, inténtalo, inténtalo Luego llegas abajo Y es más difícil de morirse Lo que parece Sí Bueno, a ver Hay una técnica Al grano directo Directo al grano No, directo al grano Literalmente Ah, vale, ya te entiendo En el grano que te mata ¿Los zombies? Sí, pero seguro que se puede hacer más rápido Seguro Yo creo que es una gasolina A ver, está muy cerca del autobús, ¿eh? Eso es cierto Eso es bastante cierto Esos son factores Esto es una gasolinera, ¿no? ¿El qué? Sí, ¿no? ¿Tú crees que tardamos menos? Si vamos aquí O si vamos acantilados Y esperamos Estamos en completar No me lo puedo Es que antes era mucho más fácil Porque antes ¡Abre Excel Pro! ¡Escúchame! Tu objetivo en la vida es morir Tu objetivo en la vida es morir Deja de darme con el pico Te estoy viendo ¡Muere! ¡Muere! Tienes que morir rapidísimo Tengo que tener un Spirla Un World Record ¿Dónde vamos? Tres Ahí, ahí Lo he marcado Gasolina Vale, vamos rápido Marcarlo todos para que vaya El Abril este ¿Qué Abril? Abrix Abrix cerrar ¡Abrix, salta ya! No se entera, tío Porque no está en el grupo ¡Ah, es que es inútil! Maldito Abrix, tío No pasa nada, no pasa nada No contamos con él No contamos con él No contamos con él Él no cuenta, ¿eh? No cuenta, no cuenta quién es No sé No lo conozco Hola 178 Y pensaba que yo no tenía vida, ¿sabes? ¿A qué es tan malo que muere antes que nosotros? ¡Ojo! ¡No, espérate! ¡Espérate que llegue! ¡Hay un zombi aquí! ¿Esto qué es? ¿Zombi? Hola Oh, sí, gotica culona, por favor Sí, sí Hola Vale Vale Hemos ganado ya, ¿no? ¿Ya está? Victoria Royal Vale, el tío El Abrix este Está flipando No Nada, ya da igual Por favor, gotica culona Por favor Por favor Por favor, ayúdame ¡Oh! ¡Oh! No ¡Ja, ja, ja! No rematan, creo, ¿eh? No No A ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo Abrix? Ah, eso es el centro del mapa Abrix, por Dios Pon una rama Nivel 178 y no sabe jugar Es que no sabe jugar Dios mío, qué bueno es, ¿no? Está yendo hacia la misma dirección todo el rato ¿Qué está haciendo? Bueno, es hora del vídeo, ¿no? Sí, bueno Ya está ¡Jo, qué fácil de ser youtuber, tío! Ya ves, ¿eh? Ya ves Andorra No, dos más O sea, jugamos dos más Ya está Si quieres grabar tú algo ¿Pero qué quieres hacer? ¿Un vídeo, o sea, con shorts o qué quieres hacer? Sí, un short, un short Pues con shorts ya tienes de sobra Pero bueno, como tú quieras Ya está, sí, sí No, 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 ya está No me lo puedo creer Se ha hecho una caída el, tío ¿Ya está? He asumido que era un short Porque digo, para otra cosa no puede ser No, no, no Para un short, para un short O sea, voy a hacer una semana vídeo Y otra semana short Pero no sé si eso me va a rentar Así que igual mañana grabo algo así Rápido Shorts si haces es para hacer muchos Claro 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 ¿Hay alguna cosa nueva que probar? No, no Si hay alguna cosa nueva que probar Lo grabo yo Yo podré jugar una partida Eh, buena O varias Podemos jugar Podemos jugar una partida normal Y a ver si sale algo gracioso Está mono disparo en dúos En fucking dúos Mierda A ver, podemos jugar una partida en tríos O en completar Con algún Extreme Sniper A ver si le toca Es complicado Y si es funny Pues ya está Quality Content Los escuadrones Lo de la Horda Está lo de la Horda ¿Por qué soy una caja normal? Está estampida de la Horda Cuidado, cuidado Cuidado Chicos Me he desintoxicado Qué asco de skin, tío Uf Uf Pero ¿por qué soy una caja normal? No entiendo ¿Qué pasa? Que Miguel tiene todas las mejores skins Yo también tengo esa Me voy a poner la que me han regalado, tío Sí, yo también la tengo Es del Club de Fornite Ah, no Ah Pensé que era de la tienda No, no, no Está guapa Headlock se llama, eh Bueno, espectacular Black Coom Bueno, ¿qué hacemos entonces? Lo que tú quieras Lo que tú quieras Vale, vamos a echar una Una en Un trío Ya está, una partida Y a ver si sale algo Si sale algo fan Y pues ya está Se hace un vídeo Y si no, pues por si se lo hemos jugado Ya está Vale Ouy Pedazo de planazo, chico ¿Por qué están los cuadrones? No sé Nos vamos a vender con alguien, eh Mira, eso puede ser hasta más gracioso incluso, eh Dale a la lista Vamos donde vaya el tío Othie Y ya está Othie Othie, eso es Fugas Zetar cero euro Gracias por los diez bits Fugas Fugas Fugastar 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 Bueno, da igual Fuga Muchas gracias por los diez bits Quiero ser doctor Para curarme este dolor llamado No estar a tu lado Pues A ver Aquí en España Es El instituto Luego tienes que hacer la selectividad Luego son Creo que son seis años de carrera No, cinco No sé si son cinco o seis años de carrera Eh Yo creo que con eso ya serías médico Pero no doctor Porque para ser doctor Tendrías que hacer doctorado, ¿no? A no ser que Te metas a Un máster Como un máster no te dan el título de doctor tampoco, ¿no? A lo mejor tendrías que meterte Pasar el examen este que tienen que hacer las oposiciones, ¿no? Que tiene un nombre Que no son oposiciones Es otro nombre Es complicado, la verdad Pero bueno, se puede intentar Gracias por los diez bits Ramón, gracias por los doce ¿Sabes por qué vas a entrar en Reinos Enfrentados? Porque eres un campeón Yo también voy a llamar Rellenar el formulario Para que si me aceptan Darte mi puesto O hacer algo raro Ramón, tú Estás muy obsesionado por eso, ¿eh? Rellenar el formulario tú Y ya está No te rayes Con alguien Hola, vale Hola Yo no tengo micro En la Switch puesto Así que da igual Hola Yo me meto en el chat y listo ¿Dónde está? Está aquí Hola Willyrex, chicos Es Willyrex Metoos en el canal de juego ¿Dónde está él? Vale Vale Hola 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 Hola, buenas Sé que me está escuchando Hola ¿Se me está escuchando a mí mismo? Hola ¿Tú se ha salgado? Se lo escucha como... Se lo escucha bien a mí Dani Digo en... Hola Hola Hombre, vamos ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Ha dicho que... Y ha empezado a silbar ¿Dónde caemos? Ahí, ahí En Albercas En Alameda Venga, donde diga Dani ¿Ha marcado ahí? Vamos, ahí ¿Te llamas Dani Quix Porque haces Quixcopes? Uy ¿Sí? A ver A ver, lo malo es que no hay snipers En el juego ahora, ¿no? Franco tiradores Dile, dile Dile que es nivel 109 Que es buenísimo Oye, ¿cómo es que eres nivel 109? Es verdad Es buenísimo ¡Dame! Solo se ríe Solo se ríe Solo se ríe Es nivel 152, ¿sabes? O sea ¿Cómo? Eso que se ríe Es nivel 152 O sea Que... Y además Todos los que hay son Menos de nivel 50 Menos tú Bueno Yo es que me compré los niveles Porque... Ah, vale No sé Fue un poco una tontería Pero bueno Porque soy youtuber Como quieras Voy a avanzar Es mejor O sea Lo haces con más intensidad Y de nivel cada No me robe esta escopeta, ¿vale? Róbasela, róbasela No sé Pero tú has subido al nivel 109 Sin comprar nada Sin No veas Qué nivelazo Ya Hugo Hugo, ha dicho Hugo Tampoco te digo que En la temporada En una temporada Un amigo Sin comprarse Ni un nivel Ni un nivel Llego al nivel 257 Dios Escucha Me fío completamente de ti Ahora para que ganemos la partida ¿Eh? 109 Seguro que ya habrás ganado Por lo menos 20 partidas ha ganado Esta temporada ¿Has ganado menos de 10? No Me estás mintiendo ¿De verdad? Yo sé Miguel Tiene Full labia con los niños A ver Yo creo que estás siendo humilde conmigo ¿Eh? ¿Es un manquísimo? No Te he visto cogiendo la escopeta Te has girado rapidísimo Eso es de habilidad ¿Eh? Que lo he visto No, si yo caigo aquí ¿Por qué me quiero Hacer una misión? ¿A una misión? Claro El nivel 109 No se consigue solo Está claro ¿Este de dónde es tú? Tiene como ¿Cómo hay notas? Sí, sí, sí ¿Eh? Hay misión es que Oye, tengo una escoba ¿La quieres? Vale Pero no Pero no te vayas corriendo Cuando nos vayan a matar a todos ¿Vale? Tú nos ayudas ¿Vale? Toma El niño está su máquina Eres el agente del caos ¿No? Ah, sí Sí Ese mismo El agente del caos Está insultado ¿Eh, Miguel? Ya a ver si fue una tinta Ya a comprar ¡Uh, un cofre legendario! Cofre legend Eso solo serán los buenos Creo que por aquí hay un cofre legend Así que Por favor Que toque una cara ¡Oh! Bueno, una paz Están disparando Vale, ya está Ya no me escucha No sé que pulse el botón Que me está viendo loco Padlock Deja de hablarme en el oído Que, eh, tío Si no te escucha Te haces el loco Que flipas, ¿sabes? ¿Hay gente? ¿Qué botón tenía para hablar? Mi carmazo tengo Fuck ¿Qué botón tenía yo para hablar ahora? Miguelillo Yo no sé cómo activar Miguelillo 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 Estoy intentando Estoy intentando poner el botón La H Ya, ya, ya Que tenía el micrófono Ahora, ahora Ah, vale Me lo doy yo Dime, dime Mira el almazo que tengo No me lo robes No te lo robo No te lo iba a robar No te lo iba a robar Sí, sí, sí Maravilloso Tengo un botón para pulsar para hablar súper incómodo Me pilla todo lejos Muerto Me lo voy a cambiar 3 kilómetros Este chaval Este chaval es un puto máquina Te lo digo Vale, ya es el nivel 111 Es un puto chaval Es el nivel 111 Muy bien A ver ¿Ciento? ¿Ha subido 3 niveles? Dani, no puede ser No puede ser esto, tío Dejado para lo demás Si yo era el nivel Si yo era el nivel 110 No sé si yo era el nivel 110 No sé si yo era el nivel 111 ¿Pero cuántos tienen aquí? No puede ser si yo era el nivel 110 Vosotros no podéis hablar Estoy intentando que vaya al micro No sé por qué no me va ¿Dejáis charlas? Sois unos nonames Me habéis dejado aquí todo solo Vuelvo ahora Espera Yo tengo unos cascos aquí Para que fuera Oh, ese pavo tiene una P90 P90 El rifle este si puedo me lo pillo yo Es de combando un poco mejor, ¿sabes? ¿Mi gallinho me deja la poti? Sí, sí Ay, te lo he tomado Nada, tengo otra Estoy siendo demasiado agente Se me ocurren todo el rato trolleos Pero es que no quiero, tío Me da pena ahora Es un lutardo La coma que te he mandado No sé Trolleale, trolleale No, tío, me da pena Que da igual Un fusil El que da tita que toca verde Una spas Una escoba La que he tomado Y la P90 ¿Es spas? Sí Legendaria ¿Es spas? ¿Es una P90? Eso es lo de los masajes, ¿no? ¿Es spas? Ya No se ríe Pero sí ¿Y esta copeta? ¿Se llama más spas? No, ¿se llama escopeta? Pues ya estás diciendo No me entiendes No, no me entiendes tú Es escopeta Es escopeta Es escopeta de sandaria Vale, sí Es escopeta de sandaria Vale De la buenísima De las correderas Fusil El que a tita que toca El de asalto La escoba que tú has dado La P90 Y Si el mini ¿Esto? ¿Esto es la spas? ¿Esto es spas? No Ese es su fusil Cuando llega a nivel Legendario o épico Es P90 ¿Hola? Este fusil En verdad se llama Oscar Hola Y la escopeta esta Es spas ¿Quién está hablando? Es spas Yo Hola Hola ¿Qué nombre tienes? ¿Qué nombre tienes? Me es al jagado Tres horas Para aplicar El de nivel 21 El de nivel 21 ¿Cómo te ha Nonameado? Tengo un tío volando Tengo un tío Cuidado Este pago buenísimo Tía Cuidado, ¿eh? Mátalo con el spa Vale, vale Son buenos Cuidado Y se va el hijoputa No me lo puedo creer Lo peor es que se ha ido ¡Pardon! Enhorabuena Espirra encomendado Let's go ¡Hostia, caballero! No, no, voy a morir Ya ves Nah, me piro ¿Me piro esto también? Que tengo que cenar Ah, vale Joder Tiene bala, salgado Uy Me ha matado Soy todos malísimos Ha matado el salgado Sí, sí Y yo no tengo bala de escopeta Ch massage Ch massage Ty Tiene bala de escopeta Ch señor El amor Tiene bala de escopeta Jesús Hacer Ch 상 Me voy a. Lo sabía Chicos, no podemos jugar en completar Si todo funciona el micro mal No sabéis jugar No, ya estoy Lamentable Lamentable Yo estoy con capturadora ¿Cómo coño pongo el este? No puedo, tengo que quitar los cascos Y ponernos en la Switch Estoy llorando Y encima te pones Nada más llegas con el micro Ya no vas a llegar No vas a llegar a liarla Hombre, claro Es que ya estamos muertos Escucha Esto es de día Encima, mira que le he dado la escoba Y le digo, pero no te vayas corriendo Nada más dársela Primer PvP Me voy Se va volando Es que vaya Me he quedado sin balas de PAM Si no, los mataba a todos Además, te juro Yo creo que le he roto el escudo a todos O sea, cada vez que disparaba a alguien Estaba entero Me estaba volviendo loco No, yo estuve la mitad del PvP Conectando 20 cosas No, no, eso es lamentable ¡Oh, madre! Es que si yo pongo micrófono activo O sea Paddock me habla Y encima A cada cosa que dice habla Y no le puedo responder a él Porque entonces me escucha el otro ¿Hola? Sí, te estoy escuchando Te estoy escuchando Ah, vale ¿Uno se ha metido con un chaval Ni de nivel 1? No, es que está cargando Yo he salgado Nada, soy muy pro No, nivel 79 Me sale a mí Ah, sí, ahora ha cargado Ahora ha cargado, sí Hola ¿Hola? Está en chat de juego ¿No? Sí ¿Hola? 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 Recruit Scarf 7074 Vamos a ganar, ¿vale? Si me escuchas, marca un sitio en el mapa Perfecto Si me escuchas Soy yo Marca el mapa Si me escuchas Marca un sitio en el mapa Me encanta la gente que juega del juego Ah, se ha tirado, ¿eh? Vamos con él Ah, va Al peor sitio en el mapa, tío Ok Bueno, hay loot Por lo menos O sea, es que esto es A ver, yo tampoco querría hablar con las personas que acaban de decir ¿Hola? No, no, no Por lo menos que no hable Pero que nos responda, ¿sabes? No sé Con lo de marcar y eso ¿Y esta tía? Recruit Recruit Vamos para allá, ¿eh? ¿Esto qué hacen? ¿Qué cojones? He votado a la señora Asesual Asesual Este chaval no nos va a dar contenido, ¿eh? No No Le he robado un arma morada Ya le he dado contenido Si la quieres Me respondes No, no me des con el piquito Respóndeme Y te doy el subfusil No te hagas loco No te hagas loco Sé que me estás escuchando Aquí las cosas son claras Una pan por un subfusil A ver, es un buen comercio Es un buen comercio No, 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 Miguel No caigas Me está escuchando Si me escucha, salta Se está haciendo el loco Yo creo que en realidad no me escucha La verdad A lo mejor es inglés Tengo la izquierda Venga, va Escucharte te escucha Venga, va Ven, ven, ven Te lo doy, te lo doy Come here Come here ¿Eh? Ah, que lo querías Jump Hostia, no se escucha Pero me escucha, ¿no? Ah Sí, sí Mira, jump Muchas gracias Ahora yo te doy el subfusil, ¿no? Vale ¿Lo ves? Salta Es inglés Te está escuchando Tienes que hablarle en inglés Así es, Miguelillo, RL Venga, pillalo, tío La paz person Aquí lo pillé primero Uy La pillé salgada Yo no lo tengo Ya no es mi problema Lo he pillado yo Y no estaba ni presionando el botón No, yo no lo tengo yo Mira, lo está hasta la polla ¿Dónde va? Stop 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 Esto es literalmente Sema la persona ¿Sabes qué es lo peor? Que he perdido en su fusil Que tenía ya Pero bueno No, lo tienes salgador No lo has perdido Mira, gente de coche Y no tenemos armas Yo tengo cero de material Es que ese es el mejor sitio del mapa Sí Aquí hay un pibe Viene por aquí ¿Dónde? Vienen dos Vienen dos Es verdad People there People there ¿Dónde? Yo no veo Ah, aquí Este sitio es más raro, tío No sé No sé Dios, le están viniendo 20 A por el pobre Ha muerto, ¿verdad? Sí Ahí go Escúchame Escúchame, se va a salir de la partida Si no le pillamos la tarjeta Se va a salir de... Ahí está Ha hecho espirra Lo sabía, tío Estaba hasta los huevos Ha durado Por aquí ha venido un tío volando No sé dónde está Están aquí Opa Dios, qué malos son No tengo arma Yo tampoco Tengo 72 balas solo O sea, no es que tenga muchísimas A ver, el pobre está muy confuso También te digo Porque si no te pone el micro, hijo mío Y escucha lo que te dice la gente Por el micro en el sitio Donde estás tú en el chat de llamada Es que no entiendo ¿Cómo lo hace? No, a ver, escuchaba Pero era en inglés ¡Que no! ¡Que inglés! Que sí, que le dije Le dije jump dos veces Y saltó esas dos veces Me he encontrado Además, si está en el chat de grupo No sé, escucha sí o sí Si está escuchando Mierda, ¿sabes dónde estoy? Fines music Sigo sin escopeta Te lo juro, tengo una maldición ¡Oh! Da igual, voy a por ellos Total Esta partida Si veo una escopeta Voy a por ellos Ahí hay una Si veo una escopeta Que no sea gris Voy a por ellos Ese no era el trato En tu culo me va a parar ¿Has intentado hacer una rima? No Ah, vale ¿Cómo soy tan bueno en este juego? Se ríe Asterisco Se ríe asterisco Si le dieran un escopetazo Ahora sería el karma ¿Cómo es tan bueno en este juego? Le pidan un escopetazo Soy directamente El mejor videojugador de la historia Transesual 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 Tu madre tiene Muy grande el pelo No sé por qué También a la por ellos Lo ha cogido, eh Sí, porque da igual, ¿no? Lo ha partido Ya me está disparando un chupaculos Es un NPC Porque como me ha disparado ¡Oh, oh, oh! Épico Déjame No me persigas No, por favor, no Se le va a recargar la escoba, ¿verdad? Y me va a caer exactamente en la cabeza Ahí viene Bueno Pues está reventado Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te voy a hacer el baile del fornite Vaya puto pringao Vaya puto pringao, chaval Imagínate que hubiera estado de voz en Fortnite En plan De proximidad Te mata y te empieza a escuchar ¡Aaaaaaah! Y un paquete Te empieza a insultar en todo lo idioma posible ¡Aaah! A pelear, chicos A pelear A pelear A pelear, chicos ¡Wow! 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 ¡Coño! ¡Eh! ¡Oh! ¡Wow! Hay más gente Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No, no estás muerto Sí, estoy muerto ¡Salgado! ¿Qué haces? ¡Salgado! ¡Gilipollas! ¡Paso te revivo inútil! Puto manco de mierda Tengo que hacerlo yo todo ¡Míralo, míralo! ¡Es un auténtico gamer! ¡Estoy alto! Lo tengo que hacer yo todo, tío Dios, no puedo cuando Miguel se espada, tío Me hace mucha gracia Porque, tío Salgado O sea, revive Coge todas las armas Para que tú no puedas pillar nada Y se mete en un coche Y se pone a intentar atropellar a la gente A un kilómetro por hora ¡Qué tío! Y bueno, un coche a por la gente Ha durado un segundo Yo he matado a uno Mientras que estaba saliendo Pero es que me he quedado sin los materiales Eso ha sido demasiado Habíamos hecho que te hace Que ha venido motivadísimo A por mí Ha muerto Pero es que ha muerto Instantáneo Ha ido Todo motivado Le mata Dale rapidísimo Había saltado encima Mira, con la escoba Tres veces Conforme ha muerto Se ha dado cuenta de su error O sea, se ha salido instantáneo ¿Qué tal? Pero ¿cuántas gente? Tío, estas lobis son todos fáciles Si intentáis jugar Un mínimo de bien Ni siquiera estoy viendo que os sueltáis Solo un mínimo Ganaremos todas Pero es que Salgado parece que juega mal aposta Y yo Lo mío sí es aposta Yo es que no sé Que estaba haciendo break Dice encima de un cono No sé cuál era el plan Que estaba intentando Poner una rampa ¿Cómo me voy a poner una rampa Encima de un cono? Claro Luego por eso me he bajado Porque me he dado cuenta Que no se podía Madre mía Escúchame Paldo Que a ti te dan ataques de pánico Si yo te dan ataques de pánico Sería mucho más bueno Sí, sí, sí Digo, vale, a ver Es el Cuando estoy peleando En mi cabeza suena Está así Está así Ok, now you realize That you are The shit that you are doing It's not good Chavala, nos ha editado Hola Christian hermano Espérate, creo que no estamos En la misma sitio que él Hola Christian hermano No puede ser Hola Te quiero ¿Qué te va? ¿Fuey Christian? La puta es la más De mi huevo Ramona Te quiero Vamos ¿Sabes lo que es un temazo también? La puta es la más La puta es la más Pero no lo cortes Es una persona muy estúpida De aprender inglés Es súper fácil Y Pero empieza Se me ha puesto todo el anuncio Christian Christian Di algo que no sea una canción Di algo Que esté en ese micrófono Va Somos buena gente Porfa No te vamos a acosar Porfa No, no Si a mí Yo no me dejo acosar tan fácil Macho ¡Vamos! Ganamos la partida ¿Eh, Christian? Me ha gustado la respuesta Está loco No me he dejado acosar tan fácil Se va a llorar Oye, Christian Una cosa ¿Tienes una escopeta? Oh Tengo un Su fusil ¿Quieres? Sí, sí Déjamelo, porfa Oh Joder Muchas gracias, tío Va, va Muchas gracias Oh, no Me está pegando Me está pegando Me está pegando Miguel, no gimas Que le voy a pedir una cosa Pues gime tú también Chicos ¡Nos matan, nos matan! ¡Oh! ¡Uy! ¡Joder puta! ¡No, matadles, chicos! ¡Uno muerto! ¡Oh! Son malos Aquí, aquí, aquí Cuidado Nada, muerto, muerto Fácil Nada, malísimo Ruladísimo Te revivo a ti, Christian Me caes mejor Hijo de puta Buah, este tenía un loot ¡Oh! ¡Qué flipas, eh! Pero que flipas Salgado, cabrón Christian, te cambio el mini Por un ¡Otro, otro, otro! ¡Cuidado! Que campee, Christian Está arriba, está arriba Cuidado, cuidado No puedo, tío Todavía no me he reído ¡Eh, está aquí! ¡Abajo, abajo! ¡Joder, pero! ¡Muerto! ¡Ah, muerto! ¡Uff! No, es más que soy buenísimo No puedo No puedo Dejad el botiquín ese, porfa Vale Oye Padlock Padlock Show ¿Tienes curas blancas? ¡Oh! ¡Oh, gracias, gracias, tío! Gracias Yo creo que se ha enterado perfecto Pero está fingiendo Que no lo sabe Para que no sea incómodo Está tirando loco increíble, tío Es que es interesante Una gente que te he gemido Es que es muy gracia desde el principio Porque le digo ¿Tienes copeta? ¡Oh! Y dice ¡No! Todo es un fusil Lo quiero Sí, sí, gracias Y con forma de lo suelta Le digo ¡Oh! Gracias Le digo Me cambié desde el fusil Por el mini Tío, no hay que hacer los bajitos Hay que hacer los bajitos Hay que hacer los bajitos Vale Venga, va Va para el círculo, va No puedo más Voy a intentarlo yo Pero no hay que hacerlo justo después de cada frase Porque no es demasiado cantoso O sea, hay que ir Cuidado, cuidado Con la carretera al fondo, ¿eh? He visto un coche He visto un coche Están ahí Es mentira Me he inventado para decir algo ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No puedo más! Ponte la rueda grande La rueda gorda ¡Cordas! ¡No ruedas! ¡No ruedas! ¡No ruedas! ¡Motivaos! ¡Son suetis! ¡Son suetis! Bueno, he muerto Voy a poner una canción Con la que ganamos Crackeao, crackeao Uno muerto Ah, hemos caído Nada, partidazos, chicos Ah, está bien, está bien Hemos ganado Buen equipo Otra vez Se oye que más kills ha hecho, eh, son malísimos No entiendo Estás bien conmigo Ahora otra vez estás mal No te estoy dando larga, coño No lo he grabado No lo he grabado Te está grabando un audio con la novia, literal Te he gemido en mitad del audio Dice, literalmente ha dicho solo Nos estamos dando un poco de tiempo, no sé qué O sea, rotísima la relación Y nosotros de fondo Yo te he pedido eso Seguro que se ha escuchado en el audio Seguro que se ha escuchado en el audio Seguro que se ha escuchado en el audio Vale, ahora, escúchame, ahora vamos a hacer una cosa Ahora vamos a hacer una cosa Con el siguiente que nos toque Hablamos Pero metes palabras que no Rollo, dices Venga, te vas a pasar a los mini ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Dices Yo tengo que hacer performance, tío Pues que no Pues tú hablas normal Rollo, tío Tienes un poco de De los escudos ¿Sabes? Te inventas cosas que no significan nada En medio de la frase Al final, al principio Vale, 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 vale ¿Cómo, cómo, cómo? Que no me entiendo Joder, Salgado No está difícil, tío Lo veo, ¿no? Salgado A ver, tú Pase o gime A ver, tú me estoy quedando Hasta con Salgado ¿Sabes? Pues es eso Eso es lo que hay que hacer Bueno Hablas normal y te inventas cosas Que hijos de puta Ya le vuelves loquísimo ¿Sabes? Y vamos increciendo Hasta que llegue un punto Que es todos Andando, andando Se va a pensar Que le va a faltar el ordenador O algo Pero Pablo también tiene micro No, pero yo hago la performance Para el vídeo Ah, bueno Vale, vale, vale Bueno, pues tenemos que Poder ver lo que hicimos Entre los dos Venga, venga Venga, venga Venga, venga Me pasas un... Nos matamos, nos matamos Me pasas del... Vamos a empezar normal, eh Hola 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 No va a hablar, tío Hola, hola 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 Joder Hola Que quiere albercas Hola Quiere albercas Si nos escuchas Marca albercas Si nos escuchas Marca ciudad Maravilloso Ha salido todo Si está, ¿no? Nos salimos Sí Yo igual... Coño Que igual voy a cenar Y luego vuelvo Si no Así rápido Entonces me iré yo también, eh Si queréis tratado una última Yo me voy a... Yo sí Yo diría una última Y me... Va, la última Hostia 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 Que pecha a reír, tío Dios, tío Está llorando El cristian fue buenísimo, tío Joder Lo de la novia No lo ha ganado, tío Me hace su fusil Vale, toma Igual lo de la novia Lo pide tu directo, eh, Miguel Sí, pide lo que quieras Pide lo que quieras Hostia Que bueno ha sido, tío Es que lo que te he dicho Juan completo Si te toca a gente que te responde Y eso es súper gracioso Si quieres liarla Es súper divertido Ya ves Hostia Igual me hago una serie Entre comillas, eh, de esto Te trolea más gente Se puede Es gracioso Porque el tío fue motivadísimo Diciendo A mí no me acosa a nadie A los dos segundos Todo el equipo Oh, oh, oh Y ya no hablabas A ese quedó nudo Ya ves De lo que flipas A Miguel Se le ha quitado el knowledge No, no, eso se bugeaba visualmente No te rayas Buge visualmente Jigs F X R D V S X Y Me recuerda así El del nombre imposible El que me daba a veces Decía Muchas gracias Decía eso literalmente Gracias por los 10 vitazos Y Frank Gracias por el Prime 6 besazos de 5 minutos, tío Frank te perogimo cada vez que hablo Oh Se triple caga y se corre Wow Ese sitio no había visto nunca Lo de se corre y se caga Pero es que lo peor Que no me puedo quejar Porque yo también lo hago Así que a tomar por culo Es graciosísimo Gracias Frank Por los 6 meses Y muchas gracias Barbolín Por la pedazo de Raid Gracias Barbolín guapo Muchas gracias tío Thank you very fucking much Bro Thank you very much Porque siempre estoy Centrado con la cámara Hola Hola Estoy triste Va, si no hablo Nos pegamos Hay alguien Matthew ¿Puedes hablar? Matthew, bro Universo 69 ¿Qué sabes lo que dicen? ¿Qué dicen? Es para que diga ¿Qué? Ajá Se ha tirado, eh Voy con él Joder Nadie habla tío ¿No se escuchas? Espérate Vamos a hacer la prueba De si nos escucha ¿Vale? Eh Matthew Si no quiere hablar No pasa nada Pero si me escuchas Pongo una marca en el mapa O algo A ver La humilde Matthew 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 se está pasando De nuestro culo Y Qué asco, tío Matthew Bro No, yo creo que no Es que nos está escuchando Porque están hechos de juego A menos que nos hayan muteado, claro Que no me extrañaría Matthew 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 Marca el mapa Marca el mapa Marca Matthew Marca, Matthew Porfa, Matthew Matthew Marca, Matthew Marca, Matthew Marca Marca, 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 Marca Marca Marca, Marca Marca, Marca Marca, Marca Marca, Marca Marca, Marca Marcius, porfa Marca, Marca Marca, Marca Marca, Marca Marca, Marca ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Marca, Marca Marca, Marca Marca, Marca Marca Marca, Marca Marca, Marca Marca Marca, Marca Marca, Marca Ahora hay que ir a la escopeta Matheus, 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 ¿me escuchas? Matheus, Matheus Chicos, vamos a matarlo Que alguien encuentre un lata de gasolina Voy Lo matamos, lo matamos, lo matamos Lo metemos en un cubo y lo estallamos, fácil ¿Tenéis lata? O hacemos skybase y ya está No hay lata, ¿no? No veo latas Tienen que haber por detrás Matheus, nos disparan, cuidado, Matheus, 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 Matheus Matheus, 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 Matheus Aquí hay, aquí hay Corre, corre, corre Le da la otra, le da la otra Le encierro, le encierro, Padlo Escucha, escucha Pongo un escudo en el suelo Y lo trapeamos ¿Qué te echas que lo mata al bot? ¿Qué te echas que lo mata al bot? Matelo, 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 matelo No Va, va, Matheus, que buena, Matheus Que buena, que Matheus, que buena, Matheus Este chaval tiene tres años Eres como muy bueno, ¿no? Déjale, déjale que se meta Dejale que se meta Dejale que se meta Casita Mira, 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 así, así Así Casita Claro, claro, tío Casita Yo hago como que me voy No se fía una mierda, tío Va al cofre, va al cofre, va al cofre Lata dentro Lata dentro Espérate, eh, abre Le tengo entretenido Vamos, vamos, chicos Que no puede salir Ábrelo, ábrelo Por arriba inútiles Sois malísimos Vale, claro Sí, sí, sí Nada, se va a escapar ya De verdad, chicos De lo que no hay O sea, de lo que no hay De lo que no hay, de lo que no hay ¿Cómo vais a entrar por la pared Por la que hay que salir? Voy a salir Daís pena Daís pena Encima, no voy a dejar pasar Es que le voy a dejar pasar Pero no le voy a dejar pasar Te has disparado siete veces En una lata quieta Y no lo has dado Estoy jugando comando Esto es increíble Matheus, 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 Matheus Matheus, Matheus Revívelo, revívelo, revívelo Matheus, Matheus, Matheus Come, come, Matheus, come Matheus, Matheus Up, up Matheus Matheus, por favor, Matheus Matheus, Matheus, revívelo Matheus Por favor, Matheus Matheus Tío, está perfecto ahí, eh Matheus Ahí, ahí, ahí Que se meta Escucha Escucha Te meto dentro Te meto dentro con las latas Vale No, no, no Coge, coge Coge las latas Te loco Te loco Cuando te vaya a revivir Cuando vaya a revivirle Déjale, déjale Tú déjale sacado No llevas la lata a la mano Inútil Espera, espera Ahora No, no, no Pero qué hace Se va a morir Te vas a morir Me va a morir Me va a morir Hijo de puta Va a coger el loot Cabrón Uy Gasi 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 Cabrón Joder, tío ¿Sabes lo que pasa? Que él está trolleando también, tío Qué asca Bueno, pues nada Paldón, ¿no te ha rematado? Qué raro Sí, ¿verdad? No se ve todos los días Salgado, que no va a colar Algunos colaban No va a colar Sí, pero este no Este se lo huele Este se lo huele, ¿eh? Este se lo huele A ver, un poco obvio, la verdad A ver si viene Que te echa que nos dispara y nos mata Voy a fingir que hay gente por allí No me lo puedo creer Qué cabrón Sí, sí Sí, créetelo Créetelo Hay donde tirarte Es de esos Bueno, no le dejas que se tome minis Oh, lo está compartiendo Qué buena gente No, es un cabrón Yo es que ¿Qué podemos hacer para que se muera? No sé Bonk Hacer eso todo el rato Por allí ¿Qué? Mira, mira, mira Esto es Le tiras las ruedas Y te giras Mira para otro lado, ¿sabes? Chicos, chicos Me tengo giras No ¿Haces así? Luego si te vengo Hasta luego Los dos mirando para otro lado, ¿sabes? Todo disimulado Me giro y te veo así Todo rápido Cuidado, se pone a bailar, ¿sabes? Mira, mira, mira Mira, mira Esto es rápido No, no topeguen las gallinas No topeguen las gallinas Escucha, ya morirá Todavía se puede trolear Hazme caso Siempre se puede trolear Venga Tengo una idea Tengo una idea Se puede romper las ruedas Pero no rompa la ruedas De nuestro propio coche Espérate Que lo use Ahora, ¿qué hace? El Mathius Aparte de atropellar gallinas Mathius, Mathius, Mathius Mathius, Mathius, Mathius Mathius, Mathius, Mathius Mathius, Mathius, Mathius Mathius, Mathius Mathius, Mathius Mathius, Mathius Mathius, Mathius, Mathius Si no, si no ya se habría vuelto loco Matthews, 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 Matthews 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 206 es la persona más aburrida que he conocido en toda mi vida Literalmente, no hay nadie más aburrido No hay nadie más aburrido que Matthews 206 Reportarle todo A ver qué hace ahora, tío A ver Me hace mucha gracia que no he entendido nuestros intentos de asesinato claro Con gasolines Y piensa que es que nos gusta romper gasolina Y cuando lo he visto, él ha explotado Miradme yo también No sabe conducir Que bien conduce Se está chocando con todo No se puede chocar con más cosas Matthews, por el otro lado Matthews, es por el otro lado Matthews, data la vuelta 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 Matthews, va por el otro coche Matthews, Matthews, va por el otro coche Luciérnagas Rápido, 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 conduzco yo Hostia, mira las luciérnagas Hay un tío aquí, hay un tío aquí Voy a, escúchame, escúchame Escúchame Nos bajamos del coche Míralo, míralo, míralo Nos bajamos del coche Y se quiere más de otro lado Ahora corre, corre, sube, mirá Mirá, 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 mirá Trollado No me jodas, los ha matado Los ha matado Está poca vida ahora, ahora, ahora Con las luciérnagas Los ha matado No me lo puedo creer Es el mejor jugador del mundo No podemos, no nos sale nada bien hoy Que se cure, que se cure Que se cure No me lo puedo creer No me lo puedo, literalmente no me lo puedo creer O sea, se acaba de mear en nuestra boca Viene más gente, viene más gente Corre, vámonos, vámonos ¡Lo he matado! Vamos, vamos, vamos Hay que matar a estos, hay que matar a estos Hay que matar a estos ¡Tagado! ¡Qué buena! He matado a uno con las llamas Muertos, 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 muertos ¡Qué buena! ¡Qué buena! Va a explotar todo Literalmente Mathius, qué bueno eres Mathius Oye, ¿por qué has muerto, Mathius? Mathius Me estás disparando, ¿verdad? No Joder A ver, es malísimo Puedes cargártelo, yo creo Lo he matado, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Ha durado! Es que todo día, tengo una idea Vamos a hacerle lo típico de Estar a 0 con 1 segundos de revivirle Y que se muera Sí, sí, sí Todo el rato, todo cabrón No, pobre Mathius, tío ¿Sabes lo que pasa? Que se va a salir de la partida No, hazle lo de los 0 con 1 Sí, 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 lo voy a hacer, lo voy a hacer ¡Come on, Mathius! Y sabe lo que voy a hacer, mira Voy a hacerle el combo Le voy a hacer el combo del trollea, mira Mierda, no me ha salido Ha salido fatal ¡Hostia! Revíbelo, revíbelo, revíbelo Que nos matan ¡Revíbelo, revíbelo, revíbelo! Como me dé una bala, muero Yo hago fuego de cobertura Ya está Hago fuego de cobertura Muerto Ya está ¿Tienes luciérnagas por aquí? Que va Casi, oye, una cosa Casi me matas con las luciérnagas Han sido más peligrosas las luciérnagas Que los jugadores Yo he muerto por mis propias luciérnagas Es que eres listísimo Mira que incendio por esta le he montado Voy a luchar a esta gente Antes de que veo aquí de Mathius Todo rápido van Mathius Míralo, míralo No sabe nada, ¿eh? No sabe nada Como ganemos la partida con Mathius Me descojono Esta lo vida pena, ¿eh? Pero pena literal Lo que pasa es que como te mueres Todo rápido todo el rato No lo parece Siempre te pillan desprevenidos, Salgado Me ha hecho mucha gracia el tío Ese que ha dicho Es malísimo Yo creo que lo mata Se ha quedado de pie quieto Mientras que le disparaba O sea, me ha hecho absolutamente nada Oye, ¿qué es esto? Que brilla ¡Hostia! Lo he visto todo aquí Pero este pedazo de lutazo Y voy a dejar el subfusil Bueno, no No, porque luego voy a tener que luchar contra 15 personas ¿Llevas vendas? No Tengo un botiquín Vale, pues aquí hay vendas ¿Te imaginas que ganamos la partida? Yo he olvidado de la partida Me ha quedado así ¡Oh! Sería increíble Sería legendario He dejado las vendas para llámame minis Soy bobo Eh, aquí hay vendas Esto ha sido un botiquíncillo ¿Tienes solo uno? Sí, ¿verdad? Y Vaya ser Tengo evolucionadas No las use, por favor ¿Por qué? Si la última vez salió muy bien Oh, veo gente Volando por aquí Mal asunto No vayas, no vayas No, no, no Estoy siguiendo ¡Oh! Hay un montón de gente aquí Un montón de gente Un montón de gente No van a ver Me ha hecho mucha gracia porque Ha sido en esta partida Que de un arbusto han salido Como seis personas ¿Cómo? Qué malo soy, cojones Me están disparando Necesito ayuda No tengo vida Voy ahora Hay un tío aquí No sabía yo Que era tan malo Hostia, qué malo soy Es que Lo de que haga tanto zoom el rifle Nah, ya no juego más Siendo salgado el que está vivo Ya no juego más Oye Vamos a matarles Apostamos No, vamos a matarles Él y yo Macius y yo Marco un poquito A ver si viene Me he metido en un arbusto Te puedes hacer el loco Y revivirme, creo yo Bueno, pero no sé Cómo vas a llegar hasta aquí Nos están disparando Pues claro Sado, deja a Macius Este es el loco Vete por detrás ¿Tienes algo para irte rápido? No Nos están russeando con escoba Yo me piro Corre, 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 corre ¿Es esta nada de vida? Nada, es que lo sabía Es que lo sabía Salgado, ¿cómo llevas cinco años jugando Fornite? Es que No tenía materiales No vuelvo a coger ese rifle nunca más Qué asco Se me da fatal Porque hace todo el zoom Que flipas Creo que es porque Ay, creo que es porque cuenta la sensibilidad de mirilla Y no la sensibilidad de apuntar Y yo la tengo diferente Porque con los snipers me gusta que se muevan rápido Creo que es eso lo que No sé Porque Pero es que me ha resultado rarísimo Es que es como que O juego bien en serio O juego como ahora De coña Y no puedo jugar en serio A ver, la cena privada es real Nada, Cristian dejó a la novia Vamos a intentar una más Y si el tío está en esta Me quedo Si no, ya me tengo que ir Vale Ay, Dios mío Bueno, ahora habrá dos, imagino Sí Debería Creo que no Creo que no Porque nosotros no tenemos que completar ¿Verdad? Lo tenía padlock El completar Uf, es verdad Bueno, da igual Da igual Son de inmediato Me tengo que ir No pasa nada Es que es Ya a esta hora No me gusta streamear, tío ¿Por? Es muy cocida Ah, mañana es el directo de Halloween Dios, no he dicho nada Bueno Voy a cerrar el juego Ya me voy a ir ya Vamos todos y ya está Ok Eh... Mañana Viernes Mañana viernes Sí Mañana viernes El sábado Y el domingo Vamos a intentar hacer los tres días directos De así de juego de miedo Va a ser súper divertido Wow Me lo voy a pasar súper bien Oh my gosh Me lo voy a pasar muy, muy bien Para nada voy a llorar Y... Es más... Va a ser horrible Va a ser una mierda Pero bueno, recomiendo que os paséis Supongo que sobre las... Cinco y media Seis de la tarde Por ahí Mañana Abriré directo Diría cinco y media Pero no sé a qué hora está todo el mundo Fasmofobia puede ser Pero hay varios Hay varios Hay varios Y luego La semana que viene El sábado Es la batalla de pesca contra Hiper Que parece puto meme Pero no Lo vamos a hacer como un año y pico después Pero lo vamos a hacer Cinco años Eh... Y de momento Creo que no hay nada más Así importante que avisar Que no es poca cosa, eh Entonces eso Pues ya está Voy a... Está Hiper Le puedo hacer raid a Hiper Y va a decir Seguro que si le hago raid Va a decir lo típico El de la batalla de pesca Te voy a reventar, eh Que lo sepas Chuy tiene menos viewers No sé qué coño está jugando Eh... Cejo Está jugando Fornite también Hostia, zapatos me ha dado 10 bits Si me acabo Luego puedo hablar contigo Un momentillo de nada Sí, sí, sí A la wey Un segundo En cuanto termine Hace por los 10 bits zapatos Te ha rapado al cero Que sí, que sí Que los puntos son en serio Es que son Por eso son tan caros Algún día llegarán Lo de la cita O lo del pack No sé si sigues teniendo Lo del pack Sí Te imaginas esto, cabrón Lo quitas justo No sé a quién hacerle raid, tío Siempre me pasa lo mismo Ok, no vole tanto Hazle ahí, perno No dijiste que estaba Da igual Sí, pero es que Seguro que va a decir Además, él que tiene más viewers Siempre intento ser caritativo Intento al que Pero por bien Pequeño Es que nunca sé si cejo Está jugando O está viendo un vídeo Porque tiene un out Muy No entiendo Es verdad Yo creo que está jugando No, pero es que De veces No, se lo pone arriba Estoy comiendo un toque Lo pone arriba Lo pone arriba Qué cabrón Farmea directo Con 500 y pico personas Y ni está Otro nivel El Chui Está jugando A Spooky Jumpscare Mansion No hay notas Ah Sé que juego es este Este juego Ya le acabo de empezar Le abrimos a Chui Ya está Ya el día de Poco antes de la pesca Le tengo que hacer una hiper Obviamente Al Chumino Algo no he hecho Así si algún día Voy a México Y le pido Quedarme en su casa Me tiene que decir que sí Qué nombre le pondrían Es que puede ser Si empiece Cucaracha Empiezan con C Entonces puede ser Carlos La cucaracha ¿Qué está diciendo, tío? Bueno Chicos Muchas gracias por pasar Por el streaming A todos Soy muy grande Estoy aquí intentando hacer más directos Pero bueno Este fin de semana En principio Todos los días, eh A ver si soy capaz En principio Viernes, sábado y domingo Así que eso A por ellos A pasarlo mal Y a gritar Ya que me denuncie a los vecinos Ya nos vemos, chicos Por el streaming Por también con Chumino Va Adiós Y votad las boogies Es verdad No lo he hecho en ningún momento Muy importante Votad las boogies, por favor Para los mecas Que la escopeta Está nerfeada Y aunque en su momento Molaba Ahora es una mierda Es una mierda La última vez que estaba en el juego Daba pena No lo usaba nadie Hachaluegao Uy Le he dado Ahora sí Hachaluegao Hachaluegao Hachaluegao